Música Hola, aquí nos encontramos en ¿Qué pasa si olvido? En esta segunda temporada de nuestro programa que lo hacemos en conjunto con el radio de la Universidad de Santiago, con la Santiago TV, que es la televisión de la universidad, y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En esta segunda temporada nos hemos centrado mucho en ver qué es lo que está sucediendo en el país actualmente y nos ha parecido importante ir tocando distintos temas y conversar con interlocutores que, bueno, que tienen también mucho que decirnos. Y en esta oportunidad quisiéramos partir esta conversación preguntándonos por los sitios de memoria que hay en el país y particularmente cómo se relacionan esos sitios de memoria con lo que está ocurriendo en las movilizaciones sociales. Y tenemos a un muy buen invitado para ese propósito que es Álvaro Ahumada, él es presidente del directorio de Villa Grimaldi, es economista, consultor también internacional en planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Además, Álvaro es integrante del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. De manera que, bienvenido Álvaro a esta nueva versión de ¿Qué pasa si olvido? Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito, aunque muchos saben, ¿qué es Villa Grimaldi? ¿Qué es lo que hace Villa Grimaldi? ¿Qué significado tiene ese espacio para la memoria? Bueno, Villa Grimaldi, lo que es actualmente el Parque por la Paz Villa Grimaldi, está enclavada en lo que era el cuartel Terranova, así llamada por la Dina, y que fue un cuartel donde se desarrollaron las grandes, digamos, violaciones a los derechos humanos en la primera etapa de la dictadura, que básicamente tenía por sentido aniquilar a lo que eran las fuerzas que en ese momento estábamos iniciando una resistencia a la dictadura de Pinochet. Y ellos, es el periodo, digamos, posterior al golpe en que empieza a, entre comillas, una represión, digamos, más dirigida, ya, que como digo, tenía básicamente el sentido de golpear a aquellas organizaciones que estábamos enfrentando, entre comillas también, a la dictadura. Y es por eso que la primera época ellos la dedican al MIR, partido sobre el cual digamos ya la parte, y luego al Partido Socialista y luego al Partido Comunista, en ese orden, y por lo tanto ellos operan más o menos desde el 70 y finales, bueno, final 74 hasta 77, 78, que luego de Villa Grimaldi empieza a utilizar otros sitios de aniquilamiento como el tristemente célebre Partido Simón Bolívar. Por lo tanto, sobre esa base es que se ha construido nuestra corporación en el sentido de rescatar lo que es la memoria de lo que allí sucedió, lo que fueron las grandes muestras de solidaridad, de rebeldía que se dieron al interior por parte de los que estábamos allí secuestrados, y poder entregar eso a las nuevas generaciones en un sentido, digamos, de vincular lo que es la memoria con lo que es el presente, en el sentido de que todos aquellos que desaparecieron, hombres y mujeres, eran luchadores sociales, fueron parte de un proyecto político que buscaba mejorar las condiciones de vida del país y la dignidad de quienes habitábamos Chile, y por lo tanto el sentido que tiene es aquello. Son luchadores sociales sobre los cuales, digamos, hay que traer a la actualidad, traer, digamos, lo que es su ejemplo, lo que fue su actitud, lo que fue, digamos, la dignidad con que se enfrentó a la tortura y la represión, y eso enmarcarlo, digamos, con lo que es el presente. Y por lo tanto poder educar a las nuevas generaciones respecto de lo que eso fue, educar en lo que significa el pleno respeto de los derechos humanos, y por lo tanto que aquello no suceda nunca más en el país. Álvaro, también tú estás en la coordinación de sitios de memoria, has estado en ese rol. ¿Cuántos sitios de memoria más o menos hay? ¿Y cómo trabajan en conjunto? Bueno, el proceso de rescate de sitios de memoria no ha sido un proceso fácil. Villa Grimaldi o el actual Parque por la Paz fue básicamente rescatado por la movilización de los sectores sociales y políticos de Peñalolén y de la Reina, que luego culminaba la dictadura, se dieron el trabajo de poder crear las condiciones que permitieran que el Estado se hiciera de aquellos terrenos, porque básicamente lo que pretendía la dictadura allí era borrar vestigios y estaba pensado hacer un proyecto habitacional sobre lo que hoy en día es el parque y por lo tanto generar condiciones ahí que facilitaran el olvido. Por lo tanto, ese fue Villa Grimaldi, es el primer sitio rescatado en América Latina por básicamente las organizaciones sociales y sus vivientes familiares. Y de ahí se ha iniciado todo un proceso de rescate de otros sitios no exento de dificultades, porque esto significa en algunos casos de exploraciones, en fin, la búsqueda de que pasen, se construyan como datos para que sean asumidos por las organizaciones que se van a hacer cargo de aquello. Y bueno, ya se han ido generando un conjunto de sitios de memoria y de museos de memoria, museos de memoria, o sea, museos de sitio en el sentido diferente a lo que es un museo-museo en que en ese museo de sitio sucedieron cosas y eso es relevante, digamos, poder rescatarlo y mostrarlo a las nuevas generaciones. Y en ese proceso hemos estado durante todo este tiempo. Todavía no es posible tener un catastro preciso de la cantidad de sitios que se han recuperado porque es un decurso, digamos, que aún no culmina y que requiere el ímpetu, básicamente, de aquellos que fueron parte de aquellas historias o de aquellas épicas y en esa lógica es que se está trabajando. Ahora bien, los... Sí, no, pero ¿qué les pasa, tú crees, digamos, todas las personas son distintas, pero esto que está pasando en Chile en estos días, básicamente lo que comienza con lo que se llama el estallido social del 18 de octubre en adelante, ¿tú crees que genera en quienes sufrieron más directamente el rigor de la represión, que tuvieron privados de libertad o que fueron torturados, que fueron expulsados de sus trabajos, del país, ¿tú crees que genera una situación como distinta, especial, crítica, emotiva en quienes vivieron ese periodo y con lo que está ocurriendo hoy día en el país? Yo creo que todas las anteriores, es decir, son procesos complejos los que vivimos aquella época en diferentes formas, digamos, ya sea secuestrados o presos o exiliados, en fin. Y claramente lo que empieza a suceder genera rememoranzas y genera inquietudes y dudas respecto de lo que pudiera suceder, sobre todo en una coyuntura tan abierta como la actual, en que no es fácil aún poder determinar en qué va a terminar esto, en el sentido de que es un proceso que está en marcha, en que los actores se están reacomodando, y que por lo tanto lo que hay que tratar es justamente darle un feliz término, en el sentido de poder construir un mejor país, un país más digno, digamos, para los chilenos y chilenas. En ese sentido es un proceso, digamos, que yo creo que uno, y ahí no puedo hablar solamente, sino no necesariamente a título personal, mira con interés, porque, claro, en definitiva lo que sucede tiene que ver con las correlaciones de fuerza, y eso no es ajeno, y por lo tanto todo lo que se hace tiene que ver con las correlaciones de fuerza, y en ese sentido la salida a esta situación de crisis para mí es todavía difusa, en el sentido que puede ir hacia cualquier lado, y esa lógica, por lo tanto, de cuidar lo que son los tonos, lo que son las formas de enfrentar el proceso, para mí personalmente requiere, digamos, de mucha atención, cuidado, digamos, y prudencia. Bueno, y quería preguntarte también qué iniciativas están tomando los sitios de memoria hoy día, o sea, qué actividades han realizado, y cómo relacionan la memoria de ayer con la memoria, por decirlo de alguna manera, de lo que está ocurriendo hoy, digamos. Sí. Bueno, para contestar la pregunta anterior, es que, bueno, los sitios de memoria, una vez que hemos venido constituyendo como tales, hemos decidido trabajar de consumo, a partir de lo que hemos denominado la red de sitios de memoria, donde allí están representados todos los sitios que actualmente en funcionamiento, de modo tal de poder hacer común todas las reivindicaciones que tenemos desde el punto de vista de la sustentabilidad de los sitios, del manejo de los sitios, ponerlo en la perspectiva del tiempo, va a declarar que no todos los sitios de memoria tienen un financiamiento por parte del Estado, y por lo tanto aquello genera una serie de dificultades para que los mismos sitios puedan desarrollar sus propias actividades. Solamente algunos tenemos financiamiento regular por parte del Estado, digo regular, entre comillas, porque son rosas presupuestarias que se ven presupuestariamente año a año, y por lo tanto no se puede decir que existe un funcionamiento que el Estado se haya hecho cargo ya a partir de una legislación o una normativa especial para que esto suceda. Y por lo tanto ahí tenemos una de las primeras tareas como sitios de memoria, y es poder generar condiciones que nos permitan establecer una normativa, una ley de sitios de memoria, donde se definen lo que son los sitios de memoria, cuál es el sentido que este tiene, cómo, qué se va a hacer con los sitios de memoria, que se vayan surgiendo por lo que ya conocimos, o por lo que está sucediendo, un financiamiento adecuado, en fin, eso es una tarea muy relevante. Profundicemos en ese tema, porque actualmente hay un proyecto de ley de patrimonio, usted ha planteado, ¿qué plantean ustedes, como digo, como sitios de memoria respecto de lo que esa ley debiera incluir? Y luego también, te hago una pregunta relacionada, ¿qué debiera decir la nueva constitución sobre el tema de la memoria y el patrimonio de la memoria? Bueno, no existe legislación al respecto, esta debe construirse. Cuando estamos trabajando, tenemos la necesidad, digamos, de generar condiciones que nos permitan el trabajo en red, el hacernos representar, digamos, ante otros organismos sociales, claramente los temas de memoria y derechos humanos no son ajenos a las reivindicaciones que en general hoy día está viviendo nuestro pueblo, y por lo tanto, la red de CITO participa en el movimiento de unidad social, y en esa logia también ha sido parte de lo que se ha estado desarrollando en los últimos días. Ahora, como sitios como tal, existe una legislación en Chile que es la ley de patrimonio, que a esta altura lo que hace es reconocer la existencia de sitios de memoria, pero no avanza más allá respecto a qué significa esto en términos prácticos, porque los sitios, digamos, tienen que mantenerse, los sitios tienen que ser sustentables, los sitios tienen que verse la perspectiva del tiempo. Hoy día, quienes trabajamos en los sitios de memoria somos, bueno, incumbentes, somos sobrevivientes o somos familiares, pero esto hay que verlo en 20 o 30 años más, donde probablemente ya ninguno de nosotros esté. Cómo esto, por lo tanto, se hace parte de lo que es la estructura del país en el sentido de tener los ejes de memoria y el pleno respeto a los derechos humanos como parte consustancial de lo que es la vida como ciudadano. Y en esa lógica, por lo tanto, se entronca claramente a nuestro juicio con lo que es la discusión de una nueva constitución, en el sentido de cómo estos derechos fundamentales pasan a ser parte, digamos, de la constitución y que esto se van a respetar entendiendo que el respeto de lo mismo implica una serie de responsabilidades por parte del Estado que el Estado tiene que asumir. Entonces, en esa lógica, claramente hay una serie de actividades reivindicativas propiamente de los sitios de memoria que nosotros estamos impulsando. Y, en la coyuntura actual, ver cómo este presente, digamos, tan demandante, tan complejo, nosotros lo podemos también vincular a lo que fue el pasado y logramos generar respuestas que permitan abordar estos temas. No es un detalle, digamos, que en nuestro país los últimos meses se han violado masivamente, claramente, de manera sistemática, los derechos humanos. Y colisionando con lo que era una demanda muy sentida de nuestra población que era el nunca más. Y, por lo tanto, hemos encontrado que agentes del Estado no han hecho carne, digamos, aquella gran reivindicación histórica de nunca más y se han excedido en lo que son las normas, digamos, o las formas que el mismo Estado le entrega para cuidar el orden público y cuidar a los ciudadanos. Y, en esa lógica, entonces, hay una serie de tareas del presente que se entroncan con el pasado y nosotros entendemos que, como sitios de memoria, tenemos que responder en el sentido de incorporar lo que ha sido esta coyuntura también en el continuo de lucha por el pleno respeto al derecho humano y el derecho a la memoria en Chile. Claro. O sea, yo creo que hay un vínculo y un vínculo muy fuerte que se produce entre lo que está ocurriendo hoy y lo que ocurrió antes porque vuelven algunas prácticas de control militar o de control policial estatal que eran como prácticas que la gente había escuchado o que había estado de emergencia o que había toque de queda pero eso no había sucedido, digamos, en el peligro de la democracia y efectivamente hoy día esa situación ha cambiado, es una situación compleja, crítica y los sitios de memoria tienen también la responsabilidad por lo que yo te escucho de educar en lo que son los valores de una sociedad que respete plenamente los derechos humanos sabiendo que cuando se transgrede ese límite, se pasa más allá de eso, ocurren situaciones tan dramáticas como la que se vivieron en Chile en esos años y particularmente lo experimentado en Villa Grimaldi y en otros sitios de memoria que eran espacios de, en su momento, espacios de represión, de tortura, de amedrentamiento, de miedo, etc. Y creo que lo que usted es el trabajo que hace es un trabajo tremendamente importante de poder cumplir con esto del deber de recordar y están ejerciendo este derecho a la memoria que es un derecho que nos corresponde a todos pero particularmente quienes están como ustedes trabajando directamente en estos sitios, digamos. Sí, a mí también me gustaría preguntarte si ¿qué crees tú que corresponde hacer respecto de todo lo que de las evidencias que están quedando de estos días, digamos, porque van a quedar muchas evidencias de pinturas, de rayados, de canciones, de fotografías, etc. ¿Tú crees que también eso tendría que ser de alguna manera convertirse luego en un espacio de memoria de alguna forma? Por cierto, nosotros estamos justamente pensando aquello, ¿no? Claramente lo que es nuestra planificación estratégica como de largo plazo como sitio de memoria se ve impelido, digamos, por las actuales circunstancias y hay que ver cómo se incorpora esto que tiene que ver básicamente con nuestra razón de ser. O sea, bueno, nosotros estamos, tenemos como misión, digamos, el pleno, la educación en derechos humanos, bueno, hoy día tenemos hechos palmarios que son parte, digamos, de la experiencia del país, de la épica de la gente que ha estado participando en la movilización y que siente que sus derechos, digamos, están siendo conculcados. En esa lógica claramente hay un hilo conductor entre lo que fue el pasado y lo que es el presente y que yo entiendo y eso será parte, digamos, de las formas como lo abordemos en una discusión más profunda cuando esto vaya decantando que nuestros sitios van a tener que asumir este presente, digamos, con la múltiple forma en que este sea expresado, ¿ya? Del punto de vista de lo que se dice, de los murales, en fin. Bueno, de hecho ya hemos iniciado un proceso en que se ha denominado, digamos, la arqueología, la movilización, donde con arqueólogos, arqueólogos y arqueólogas se están recogiendo lo que han sido, digamos, las expresiones mismas de las manifestaciones, lo que significa, digamos, lo que utilizan las fuerzas represivas, ¿ya? cartuchos, balines, lacrimógenas, lo que va quedando luego, digamos, de la actividad represiva y también lo que han sido las expresiones populares, ¿ya? De protesta y manifestación, ¿ya? Cacerolas que se encuentran en la basura golpeada, cucharas de paro, en fin, todo aquello que, los pañolines, todo aquello que evidencia lo que ha sido un proceso... ¿Y eso ustedes lo van a conservar? ¿Lo van a exponer? La idea es conservarlo, digamos, exponerlo en una muestra itinerante, ya que esperamos que empiece en Villacrimal y pueda ir a otros sitios y museos, como podría ser el Museo de la Memoria, por ejemplo. Sí, claro, yo creo que es un desafío para todos los espacios de memoria de lo que tú nos estás señalando, porque junto con cumplir con la misión establecida para cada uno de estos lugares, ciertamente que se abrió el horizonte en el sentido de cuáles son las responsabilidades que tienen estos lugares de memoria en relación a los derechos humanos. Claro, entendiendo más que acá no se acaba, o sea, claramente no se acabó después de los... al inicio de los 90, hay que decir lo que estamos viviendo es expresión extrema de conculcamiento de derechos fundamentales, pero también hay que decir que durante todo este periodo de 30 años han habido expresiones de conculcamiento de derechos humanos que uno suponía que eran esporádicas, en fin, y por lo tanto la necesidad de entrar en una nueva dinámica que permita generar condiciones de plena comprensión respecto de lo que son los derechos fundamentales, básicamente para aquellas personas que tienen a su cargo, digamos, el orden público es de capital de importancia y nosotros tenemos que ver cómo buscamos nuevas formas que nos permitan ser mucho más explícitos en este acercamiento con quienes tienen la responsabilidad de este tipo de circunstancias de modo tal de ir generando condiciones que en un nuevo Chile no sucedan. Bueno, la discusión de una nueva constitución tendría mucho que ver con esto, en el sentido de que nunca más efectivamente se van nunca más. Y, sí, bueno, mira, yo creo que ha sido súper interesante esta conversación. Estamos ya en el momento del receso, vamos a ir ahora a unos minutos de descanso y luego continuamos con este diálogo porque nos interesa mucho también conocer otras reflexiones que tú tienes y entonces, bueno, espérenos y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!